Hoy es día de pata y el cuerpo lo sabe Buenos días, perros e perronas, mitad de la semana y empezamos con un refi del día aunque ya llevo unas cuantas horas ahí despierto, trabajando un poco ya sabéis y nada, os enseño el desayuno de este día de refit muy similar desde el último día, pero ya os digo, solo tirar de cosas más o menos que sean lo mismo y no me complico mucho la vida porque últimamente estoy muy ocupado entonces van aquí unas gachas de avena dulces que llevan 85 gramos de copos de avena agua stevia y 150 ml de clases de huevo, nada de harinas ni nada y no se muere uno, no pasa absolutamente nada y de topping lleva 110, ha empezado concretamente de plátano con sirope de chocolate sin calorías de Walden Farms si cabrón, pero si no le metes harina y luego le metes en sirope oh, cuidado, cuidado no pasa nada, vale dicho lo cual, seguimos con el desayuno, 22 gramos de pepino con sal marina 100 gramos de panecillos estilo artesano dos panecillos, 100 gramos, no los peso, pesan 50 en teoría cada uno uno con 15 gramos de aguacate, sal marina y cebolla molida y otro con 20 gramos de dulce de leche light que da toda esa pinta y nada, un gramo de miniatra es invisible y esto es el desayuno de hoy comida y a la vez, pre-entreno de hoy van aquí, 160 gramos de macarrones de maíz con sal marina 300 gramos de tomate triturado 120 gramos de rejo a la gallega que van con sal marina, juan polvo, pimienta negra y pimentón picante y salsa picante sin calorías Valentina de Carrefour y aparte, una gelatinilla 100 gramos de, coño, limón yo he mido el tonismo de siempre light sin azúcar, etc, en fin, bueno gramos de metal es invisible y hoy metemos cafeína 200 miligramos de cafeína en la pastillita y a ver, rumbo al templo y bueno, la de fibra tal que así dejado ahí apretamos y bueno, pues como veis no es todo mal son 2 kilos menos encima ya aquí hablo tonto, hablo tonto y bueno, vamos bajando bien vamos bien de momento, vamos bien son las 2 de la tarde horas centrales del día un calor que te cagas no es lo más recomendable entrenar o hacer deporte con altas temperaturas a horas centrales del día pero bueno hay gente a la que no nos queda más remedio o en mi caso simplemente porque yo sé que me autogestiono el tiempo por suerte soy mi propio jefe entonces bueno, se me da igual entrenar a esta hora pero se me hace mucho más cómodo hacerlo así o sea, trabajo por la mañana estudio por la tarde entonces hostia, pues nada tengo esta hora para ir a entrenar pues se va a esta hora no es lo más recomendable ¿no? por tema de deshidratación en fin hay gente que sobre todo no está adaptada a entrenar a estas horas en mi caso ¿cómo lo hago? es muy sencillo mucha gente me pregunta ¿no? el rollo de ¿por qué vas a entrenar hasta ahora? ¿cómo puedes? con este calor es muy sencillo o sea, mi pasión por entrenar hace que todo eso se diluya ¿no? además voy súper motivado es como a mí me falta no sé ¿cómo te echo prácticamente? ¿no? me agobio en mi caso o sea, estoy en casa y estoy pensando y que llegue el momento ¿no? la gente todavía sigue mirando a una persona que se graba por la calle siglo XXI señores en fin nada, entiendo que sea curioso cuanto menos y nada mi pasión por entrenar y las ganas que tengo de entrenar encima voy piernas ¿sabes? o sea, es que no sé me da igual o sea puedo estar nevando hacer un calor que me da igual o sea tengo muchas ganas de ir a entrenar y no sé no me cuesta o sea, es una cosa de llego hace mucho calor sí, te aplatanas sí, no rindes igual sí no pasa nada no pasa absolutamente nada no vas con las mismas ganas bueno, en mi caso lo dudo pero bueno en fin da igual o sea, da igual la hora que sea el momento del día da igual es que me da igual ¿por qué no vas más tarde? tal si puedes elegir tu tiempo porque luego por la tarde es imposible o sea el gimnasio se pone hasta arriba y paso prefiero hacerlo ahora que además lo necesito ¿no? es como un break en mitad del día desconecto y afronto el día de otra forma y nada así que vamos a darle que lo he dicho ¿no? ya es cuestión de llegar agua a la cara agua a la nuca un par de hostias y ponte a entrenar joder es que no hay más ¿cómo lo haces? pues sencillo así o sea no hago nada especial es eso simplemente así que vamos a ello joder como un enfant como un enfant como un enfant como un enfant banano banano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 dale like, comenta, suscríbete si no te ha gustado el dislike jateame, yo que seas lo que te dé la gana muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope dos días